La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Creo que la música es el instrumento por excelencia para unir las voluntades, para encender el ánimo de la humanidad y para predicar de la manera más espiritual y más elevada posible la necesidad de la fraternidad, de la conciliación y de la convivencia entre los seres humanos. Por eso tengo un profundo afecto por esta excepcional circunstancia que me ha tocado vivir. La gratitud infinita que profeso a la fundación que me ha otorgado esta distinción y el deseo de que más allá del obsequio podamos unirnos en algún otro proyecto o varios proyectos que contribuyan a solidificar, a fundamentar una cultura de paz para Venezuela y para el mundo. ¡Gracias! 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 La invitación Goy para la Paz tiene el privilegio de conferir el premio especial de la cultura de paz al Dr. José Antonio Abreu. Con su liderazgo, visionario y su amor para la humanidad, usted ha conviado la vida de millones de jóvenes por medio del extraordinario programa de educación del sistema. En reconocimiento a su dilatada trayectoria dedicada a la labor social para promover la cultura de paz a través de la música, nos honramos en presentar este reconocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento profundamente conmovido y agradecido por esta insignia distinción que se me confiere. Esto me permite redoblar mis esfuerzos por construir un mundo cada vez mejor a través de la siembra de la música en el alma de los niños y los jóvenes. Deseo profundamente en el futuro realizar junto con esta fundación muchos proyectos favorables a la amistad musical entre Japón y Venezuela, sobre todo de un país como este tan glorioso musicalmente y tan querido por Venezuela. ¡Gracias! 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 みなさん are here. どうもありがとうございました。 これをもちまして授賞式を終わらせていただきます。 Gracias por ver el video.